bueno un día genial para dibujar pelo sobre todo porque estoy totalmente despeinado así decido algún peinado a lo mejor y bueno espero que os guste así que no me enrollo y nos vamos a la mesa de trabajo vamos allá bueno antes de empezar deciros que tengo hecha estas seis cabezas que la dibujé en mi ipad y luego las metí en mi ordenador hice esta plantilla para no tener que dibujarlas y además quería que se vieran todas las cabezas igual y he hecho aquí arriba tres cabezas femeninas y aquí abajo tres cabezas masculinas bueno vamos a hacer tres tres tipos de peinados de chica y tres tipos de peinado de chico vamos a empezar primero por la chica número uno que tenemos aquí y vamos allá bueno está este peinado puede valer sobre todo para hacer un manga o un anime de una chica bueno del colegio es la típica chica de escuela la modosita la que es la más normal y ya pues con un peinado muy cuidado así que le vamos a hacer primero como esta línea por aquí para más o menos ir primero creando la parte exterior sea la parte de hasta dónde va a llegar el pelo que esto es importante porque luego empezamos a lo mejor por algún detalle como muchas veces he dicho os he dicho con con todo tipo de dibujo ya sea hacer un personaje la cara lo que sea es mejor empezar por el volumen principal por lo que va a ocupar por ejemplo pues en este caso va a ocupar bastante la parte de exterior del pelo así que os vendrá mejor hacer este tipo de cosita antes de empezar por es por el flequillo y tal ya tenemos hecha esta parte y ahora vamos a hacerle aquí como si el pelo viniese por este lado así y luego aquí os recomiendo que dibujéis una rayita sin apretar mucho para más o menos saber dónde delimitar dónde va a llegar el flequillo aquí por ejemplo os recomiendo también que dibujéis la otra parte igual que hemos hecho aquí vale aquí se vería un poquito de la oreja aquí esto va a ir tapado vale ahora vamos a dibujar una parte así unas la parte de abajo como como acabaría una línea aquí bueno más o menos tenemos hecho la parte de abajo bueno y ahora como os he dicho aquí hemos hecho esta línea y por más o menos en este lado la parte más izquierda de la cara aquí haremos una línea que baja y otra que abre y deja este espacio así aquí vamos a hacer lo mismo una rayita y vamos a dejarle algunos pelos cortados cortados o sea el flequillo así como cortado en recto aquí haremos lo mismo una línea también por aquí no esto tiene que quedar un poquito también a vuestro gusto no 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 es obligatorio que lo hagáis de la misma forma pero más o menos siguiendo la misma línea y aquí podemos hacer como que el pelo ya va creciendo y este es un mechón que viene de aquí y se ha escapado un poquito para este lado bueno aquí podemos poner algunas líneas más y esta parte de aquí pues vamos a hacer algunas líneas pero ahora con la tinta lo vamos a dejar más claro vale vamos primero a entintarlo vamos a intentar lo más para que lo veáis claro perfecto esta parte y así también entintada voy a recortarle un poquito de la marbilla y aquí vamos a hacer si queréis algunas líneas para el pelo que va detrás de la cabeza y bueno si queréis le vamos a dar un poquito de zoom para que lo veáis todo muchísimo más claro así y bueno si queréis aprender a dibujar ojos de anime aquí os voy a dejar en esta esquina de aquí arriba os voy a dejar un enlace a los vídeos de la serie de anime y ahí tendréis también los ojos anime y muchas cosas más como dibujar una cara de chica de chico lo tenéis todo ahí bueno, esta parte de aquí vamos a ponerle unas líneas así bueno, tenemos ya entintado más o menos esta chica vamos a la siguiente esta la vamos a poner un poquito más más rebelde vamos a empezar haciendo como os he dicho antes la parte de la forma la forma de fuera lo vamos haciendo por aquí este tipo de peinado más o menos tendría como que aquí arriba aquí en este lado en el lado izquierdo le vamos a poner como que tiene el remolino donde llega de donde sale el pelo prácticamente así y aquí le vamos a poner un poquito más revuelto aquí le vamos a poner un poquito más de volumen una cosa así y ahora aquí le hacemos lo mismo una línea pero en este caso vamos a hacerla así y aquí así ahora le vamos a empezar a poner aquí un mechón aquí una línea aquí otro mechón y otra línea y aquí le podemos hacer esto así y ahora aquí hacemos lo mismo esta chica tendrá el pelo un poquito más recogido porque le vamos a poner aquí arriba como una especie de diadema y ahora aquí vamos a definir esto un poquito más pero fijaros que es un poco diferente aquí es como todo muy liso un liso y aquí es todo como que tiene más curvas e incluso le podemos poner aquí como un pequeño mechón que sobresale vamos a ponerla más un poco con el peinado ya te dice que es un poco más rebelde lo veis la diferencia esta es como más modosita más modosita más más tranquila y esta es un poquito ya más más desorganizada o tiene otro tipo de peinado vamos a pasarlo a tinta y también aprovecho para deciros que el próximo día 31 de octubre del 2019 por si veis este vídeo más adelante voy a estar en el salón del manga de Barcelona así que no os lo perdáis voy a estar en bueno en el stand de Wacom así que si vais al salón del manga de Barcelona no dudéis en pasarse por el stand de Wacom que estaré yo por allí y bueno nos podemos conocer y además voy a estar allí impartiendo un taller de cómo dibujar chibi y de cómo dibujar kawaii y bueno así que os espero todos por allí si sois de Barcelona o si vais a asistir os espero porque la verdad que tengo ganas de conoceros a todos los que viváis por esa zona y voy a estar los cuatro días que dura el salón del manga así que va a ser fácil encontrarme continuamos con el entintado bueno ahí tenéis ya la segunda cabeza fijaros que varía bastante de una a otra aunque tienen el pelo corto más o menos por la misma altura pero la forma del pelo es diferente perdón se me ha olvidado marcar la diadema o la felpa o la gomilla como la queráis llamar que recoge el pelo por aquí vale ya está son dos peinados parecidos y ya este por ejemplo le haría quizás aquí un poco delimitaría un poco la parte del flequillo para que no sea solamente así lo que pasa es que esto ahora cuando se borre será diferente bueno vamos a la tercera cabeza vamos allá bueno para la tercera cabeza vamos a hacer esta forma vamos a hacerle más volumen por aquí vamos a hacerle también pelo corto en realidad le voy a poner a las tres el pelo corto os digo por qué porque como abajo tengo las otras cabezas pues no voy a poder hacer mucho pelo largo y si lo hago largo quizás me voy a ver limitado por el espacio que tengo y no va a quedar bien para otro vídeo de peinados intentaré esto que no pase y así podemos hacer también este otro tipo de peinados pero por ahora yo creo que con este vamos a tener tres bonitos peinados para chica anime vale bueno como os decía voy a intentar hacer como este va a ser un poquito como un champiñón fijaros que tiene forma de champiñón hombre así quedaría muy de señora mayor sin pelo pero es simplemente la forma que le doy para más o menos saber hasta dónde vamos a llegar y ahora le vamos a poner una especie de mechón que cae por aquí de flequillo que cae por aquí así que podría tapar parte de uno de los ojos pero como no vamos a dibujar los ojos pues quedaría por aquí así vale esto queda por aquí por aquí le ponemos algunas líneas como viene el pelo de aquí lo vamos a definir bien por aquí también como unas líneas que parten para acá y otras líneas que parten para allá aquí le vamos a dar un poquito más de volumen y ahora aquí le vamos a poner otro mechón un poquito más corto que viene por aquí así y aquí le vamos a crear como una unos cuantos mechones que caen por ahí y por aquí vamos a ponerle un poquito de pelo por aquí que sobresale y en esta ocasión le vamos a poner como la raíz del pelo en este lado vamos a poner más detallitos y aquí vamos a definir bien esto bueno vamos a pasar la tinta para que lo veamos claro y también deciros que yo saqué el año pasado un libro de cómo dibujar manga así que si queréis tener un libro en casa para dibujar manga os voy a dejar en los comentarios un comentario con un enlace a amazon para que le echéis un vistazo al libro vale ya he sacado este sería el segundo libro y el tercero fue de cómo dibujar chibi con tablet bueno puedes dibujar con tablet o sin tablet porque es un paso a paso pero también explico cosillas de dibujar en digital que os puede venir muy bien para un si tenéis tablet pues muchísimo mejor y si la vais a tener en un futuro pues también os vendría bien aquí hacemos esta parte vamos a definirla mucho mejor vamos a hacer así como la forma del final de los pelos unimos la cara también y vamos a terminar por este lado no sé si vosotros visitáis los salones del magma pero la verdad yo me lo paso muy bien cada vez que voy y sobre todo cuando voy me encuentro con muchos seguidores y hablamos y bueno y puedo impartir allí un taller en directo que no es lo mismo que hacerlo por aquí así que si tenéis la oportunidad pasaros por allí porque me hará mucha ilusión encontraros en el salón del manga de barcelona bueno ya tenemos hecha la tercera cabeza vamos a quitar un poquito de zoom y vamos a ver las tres como han quedado yo creo que han quedado muy bien la podéis utilizar para cualquiera de vuestros dibujos bueno y antes de seguir quería deciros eso que voy a estar en el salón del manga para mí es importante que vengáis porque os conozco desde hace muchísimo tiempo pero no os conozco en persona así que si muchos de vosotros vais a este evento que va muchísima gente sobre todo gente que le gusta el manga que le gusta el anime así que puede que muchos de vosotros estéis allí buscadme en el stand de Wacom vale Wacom allí voy a estar los cuatro días que dura el salón del manga os espero a todos por allí además voy a estar impartiendo un taller de cómo dibujar chibi y de cómo dibujar kawaii pasaros que os va a gustar bueno vamos a seguir y ahora ya pasamos a la parte de peinados para chicos bueno vamos a empezar por el primero y vamos a empezar con un peinado muy 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 típico en los personajes de anime sobre todo los escolares los personajes que van a clases chicos jóvenes formalitos tienen este peinado un poco así como peinado pelado a capa y con el flequillito que viene por aquí así fijaros que aquí se divide y la dirección del pelo cambia bueno y ahora se explica un poquito no ha hecho aquí como un piquito en este lado un poquito más arriba de la oreja aquí he hecho lo mismo pero a la inversa luego aquí sube baja sube y baja hace como un volumen que es como que tiene el el remolino aquí en medio vale bueno pues esto vamos a entintarlo fijaros que los chicos pues evidentemente puede ser mucho más fácil bueno depende del peinado vale vamos ahora a entintarlo y bueno si muchos de vosotros no sabéis o queréis dibujar kawaii y estáis esperando a que suba algún vídeo de dibujo kawaii aquí en el canal no sé si lo sabéis pero hace tiempo que abrí otro canal que se llama precisamente muy kawaii en el cual vais a encontrar todos los dibujos kawaii que queráis lo tenéis allí en el enlace os lo voy a dejar aquí arriba también un enlace a el canal para que le echéis un vistazo a todos los vídeos y os suscribáis tengo vídeos todos los días de como dibujar kawaii y seguramente vais a encontrar lo que estáis buscando si estáis buscando algo en ese estilo lo vais a encontrar porque subo de todo aquí ahora mismo estamos haciendo como dibujar anime bueno le voy a poner aquí como un brillito vale porque este chico tendrá el pelo negro vale ahora luego le vamos a dar con negro una hora mismo le vamos a dar voy a poner un papelito por aquí atrás aquí y vamos a colorearlo de negro voy a coger otro este mejor este mejor voy a poner un papelito y os voy a hacer zoom un momentito ahí vamos a poner un papelito vemos esto bien afilado aquí también perfecto vamos a poner un papelito ahí está bueno vamos bien bueno pues vamos con el este es el cuarto pues vamos por el quinto bueno este va a ser el típico chico que va así en plan de especial o que es especial en plan introvertido y le vamos a poner el pelo así un poco de macarrilla vale de este que tiene así como el pelo sobre la cara que le tapa un ojo muy muy ahora está muy de moda este tipo de peinados sobre todo en algunos animes para hacer este tipo de personajes así muy muy que le tapa la cara muy misterioso muy introvertido como digo le vamos a poner aquí así el pelo y bueno vamos a crear primero la parte de fuera porque ya me he ido flipando un poquito por el tema de hacer el flequillo en la cara pero ya terminamos esa parte y vamos a crear el peinado por fuera y tiene un poco así como pelo por ahí un mechón una cosita así un mechón por aquí otro así que suele salir un poco las patillas quizás lo vamos a ver mejor ahora cuando lo repase porque ahora mismo no se ve claro pero bueno es así un mechón viene por aquí este otro sale por aquí así y este otro por aquí líneas para definir un poquito para darle un poco de detalle y bueno vamos ahora a definir la parte de arriba que vendría así y esto como muy ángulo con muchos ángulos así como esquinitas pinchos es muy este es más redondito aunque tiene su acaba en punta evidentemente porque es pelo pero este es muy no sé cómo definirlo pero es así es un poco un poco como Goku ¿no? que Goku es con los pelos para arriba pero me refiero al tipo de pelo así como muy Dragon Ball y bueno ya tenemos aquí prácticamente terminado nuestro chico vale este ha quedado quizás bueno sí tendría por aquí el ojo este ojo casi tapado vale así es un tío misterioso bueno vamos a ver cómo vamos vale muy bien y vamos a por el último el último va a ser también un nombre un tipo de peinado más adulto o más más maduro para un chico más maduro por así decirlo más repeinado vale vamos a ponerlo aquí y este sería el típico que tiene por aquí el corte por aquí también y luego viene a tener un peinado un volumen aquí arriba así muy repeinado así y por aquí el peinado va para atrás más o menos así sería fijaros qué rapidito pero ahora con el rotulador vamos con el marcador vamos a darle más detalles vale vamos a empezar por esta parte vamos a darle y ahora aquí ya hacer detalles tiramos líneas así aquí también líneas la oreja el pelo por aquí una cosita así y ya tenemos hecho nuestros seis peinados tenemos tres de chica tres de chico y yo creo que han quedado muy bien ¿qué os parece? y bueno a mí me ha gustado mucho el resultado final yo creo que se puede aplicar pues a eso a cualquiera de vuestras historias y si queréis que continúe por supuesto darle like al vídeo darle like y sobre todo dejarme un comentario si queréis que dibujé otro tipo de cosa de estilo anime pues yo estaré pendiente de los comentarios responderé a la gran mayoría así que nada ponedme lo que queráis que dibuje vale bueno pues yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo